Buenas noches nuevamente. En esta sesión veremos lo que son las cuentas, clasificación de cuentas, su naturaleza, exactamente, y algunos ejemplos, ¿sí? ¿Qué son cuentas contables? Pues la cuenta contable es, digámosle, que son el medio contable para registrar los hechos económicos de una empresa, o sea, las transacciones exactamente de una empresa. ¿Qué tipo de transacciones pueden haber en una empresa? Una compra, una venta, una transacción interna, pongámosle la parte de nómina, todo eso, ¿sí? Exactamente, todo, cuando uno realiza ese tipo de transacciones, ¿se deben registrar en dónde? Pues en unas cuentas, ¿sí? Exactamente, y esos son los que hay veces nosotros les llamamos lo que es la cuenta T. Que uno, desde aquí, desde el principio, cuando ustedes están aquí en un primer semestre en contabilidad básica, ¿cierto? Ustedes van a aprender a manejar exactamente la contabilidad en cuentas T, pero es el mismo procedimiento que en un sistema. No quiere decir que va a variar, no, no nos va a variar que, ah, que lo manejo por cuentas T o no, no, no nos va a variar. Importante es que ustedes aprendan el manejo en cuentas T exactamente. ¿Por qué? Porque van a saber la naturaleza de las cuentas, cuando es débito, cuando es crédito, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la cuenta? Porque como es un sistema que nos organiza exactamente esas transacciones y nos muestran, ¿sí? Cuáles cuentas aumentaron o cuáles cuentas disminuyeron o qué cuenta tiene un saldo, si hay un saldo débito, si hay un saldo crédito. Entonces, exactamente, por eso uno comienza desde acá, desde esa cuenta T, ya después pasa un ejemplo, ya no a realizar la cuenta T, sino una vez un comprobante diario, ¿sí? Pero si usted mira el comprobante diario con la cuenta T, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, lo único es que el nombre de la cuenta va a estar al lado izquierdo, ¿sí? Y siempre va a haber un débito, un crédito y un saldo, ¿sí? Entonces es lo mismo. En las cuentas, ¿sí? Nosotros las podemos clasificar en dos grandes grupos, digamos, unas que se llaman cuentas reales o de balance y las otras, las cuentas transitorias o de resultado. Las cuentas reales o de balance, ¿sí? Las comprende quién, qué, qué grupos, ¿sí? De cuentas, los activos, los pasivos y el patrimonio. Las cuentas transitorias o de resultado, las comprende los ingresos, los gastos y los costos. ¿Qué son cuentas reales o de balance? ¿Sí? Representa los derechos, ¿sí? Y lo que realmente posee la empresa, ¿sí? O sea, que en las cuentas reales o de balance, ¿sí? Nos muestra la situación financiera de la empresa. Exactamente. O sea, que en las cuentas reales no se les olvide, no se les olvide. Sí, aquí vuelvo y digo, las cuentas reales, ¿sí? O de balance son el activo, el pasivo y el patrimonio. Y ese es el que nos muestra la situación financiera de la empresa. Las cuentas transitorias, ¿sí? Son las que nos muestra si hubo una utilidad o una pérdida durante un periodo contable, ¿sí? No se les olvide que las cuentas transitorias o de resultado son el ingreso, el gasto y el costo. Si nosotros miramos y decimos, cuentas transitorias de resultado, ¿cuándo es algo transitorio? Cuando solamente va en un lapso de tiempo o de resultado, porque nos arregla un resultado. Por eso muy claramente aquí en la definición dice muy claramente, ¿sí? Que son las que se dan al final del ejercicio dando a conocer las utilidades, ¿sí? O los costos, exactamente. Entonces, mire que es transitoria, ¿por qué? Porque solamente la vamos a utilizar durante un periodo contable. En el siguiente periodo contable esas cuentas deben estar en cero. Lo que no pasa con las cuentas reales o de balance, ¿sí? Las cuentas de reales y de balance se van a utilizar durante todos los periodos contables, ¿sí? Y de un periodo a otro siempre va a iniciar con unos saldos iniciales, ¿sí? Como así, ¿sí? Resulta que, resulta que en un ejemplo, la cuenta de bancos, que es del activo, exactamente, siempre a 31 de diciembre va a tener un saldo final, ¿sí? Los bancos siempre van a tener un saldo final. Quiere decir que ese saldo final al siguiente periodo, que es un ejemplo, en enero, ¿cierto? Ese saldo final se convertiría en el saldo inicial exactamente del siguiente periodo. O sea, que cuentas reales o de balance siempre para el siguiente periodo van a tener saldos iniciales, ¿sí? Las cuentas transitorias, no se les olvide, que solamente se utilizan durante un periodo y en el siguiente año automáticamente esas cuentas aparecen en cero. Por eso es que son transitorias. En todas las cuentas, exactamente, ¿sí? Las cuentas tienen su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir la naturaleza? Quiere decir por donde aumenta o nace, ¿sí? Esa cuenta, ¿sí? Entonces, siempre debe tener una naturaleza la cuenta. Vamos a empezar. Los activos. Los activos siempre tienen naturaleza débito. ¿Qué quiere decir? Que nace o aumenta por el débito, ¿sí? Disminuye y se cancela por el haber. Siempre las cuentas del activo, ¿sí? Siempre las cuentas del activo van a tener un saldo débito, ¿sí? A no ser que tengan unas cuentas especiales. Ejemplo. En el activo hay unas cuentas especiales que es las provisiones de cartera. Esas provisiones de cartera. Siendo del activo, ¿sí? Tienen su naturaleza especial porque tienen naturaleza contraria, o sea, naturaleza crédito, ¿sí? Lo mismo pasa con las depreciaciones. La depreciación, siendo del activo, ¿sí? Tienen naturaleza crédito, o sea, que nace o aumenta por el crédito y me disminuye y se cancela por el débito, ¿sí? Son casos especiales que hay en esos activos, ¿sí? De demás cuentas no puede haber un activo con naturaleza crédito. Nunca puede haber un activo con naturaleza crédito. ¿Por qué? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Las cuentas por cobrar, ¿sí? Por concepto de cliente. Los clientes son a los que nosotros le vendemos. Generalmente, pues, tienen la naturaleza de débito, o sea, cuando nosotros generamos la cuenta por cobrar, me aumenta esa cuentica. Quiere decir que el cliente, ¿qué? Me debe, me debe, ¿sí? Cuando él paga, pues, esa cuenta queda, ¿qué? En cero, ¿sí? No me puede quedar con, ¿con qué? Con un saldo crédito. Cuando me queda con un saldo crédito, entonces fue porque el cliente me pagó más, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿dónde está el control? ¿Sí? ¿Dónde se...? ¿Por qué se...? ¿Por qué no hay un control en el momento de realizar, pongámosle, ese recaudo? ¿Sí? Si yo, si el cliente me debe 100 mil pesos, pues, ¿yo cuánto le tengo que cobrar? Pues, eso es 100 mil pesos. Yo no le puedo cobrar ni 105, ni 110 mil pesos. ¿Sí? Yo le cobro exactamente lo que me debe. Entonces, no conozco el caso exactamente de que... Una cuenta de ese activo haya tenido una naturaleza contraria, ¿sí? ¿Qué pasa de pronto en los bancos? En los bancos sí puede, pongámosle, tener a final del periodo, ¿qué? Un sobre, pongámosle, cuando se utilizan los sobregiros, ¿sí? Pero entonces, que en el momento de yo realizar lo que una... Digámosle, un procedimiento que se llama la conciliación bancaria, que es conciliar, ¿sí? Es cruzar cuentas del libro de bancos de la empresa, ¿sí? El auxiliar de bancos de la empresa con el extracto bancario, ¿sí? Yo lo cruzo y digo, uy, estoy en rojo. Quiere decir que tengo un sobregiro. Pero ese sobregiro automáticamente, entonces, tengo que así reclasificarlo, ¿sí? Porque la cuenta del activo de banco me tiene que quedar en cero. Ah, sí, o sea que ese sobregiro es como si fuera un préstamo exactamente. Entonces, tengo que ir a reclasificarlo directamente al pasivo. Bueno, no se les olvide que los activos, ¿sí? Son todos los bienes apreciables en dinero que posee la empresa. ¿Listo? Los activos. Ahora, hablemos de los pasivos. Los pasivos tienen naturaleza crédito, ¿sí? Quiere decir que nace o aumenta esas obligaciones por el crédito y cada vez que yo pago, disminuyen o se cancelan por el haber, ¿sí? Entonces, la naturaleza de los pasivos siempre va a ser crédito y siempre el pasivo va a tener naturaleza, va a tener saldo crédito, ¿sí? ¿Cuándo se cancela la cuenta? Pues cuando abono o cuando cancelo, ¿sí? Nunca puede haber un saldo, ¿y un saldo qué? Débito. A no ser que le pague más al proveedor y no me dé cuenta. Cuando yo le pago más al proveedor, listo. Automáticamente, pues, obviamente me va a dar un saldo, ¿qué? Débito. Pero hay que tener que ir pendiente con eso. En la parte, un ejemplo, cuando me da un impuesto a favor, un IVA, ¿sí? Cuando me da el IVA a favor, cuando yo tenga más IVA descontable, que he generado, pues, me va a dar un IVA a favor. Pero yo no puedo dejar ese IVA a favor en ese pasivo, ¿sí? Porque el IVA yo lo registro por el lado del pasivo, ¿sí? Pero entonces, cuando yo me voy a liquidar impuestos, yo automáticamente, o cuando yo voy a hacer un cierre, yo verifico la cuenta del IVA. Ah, ¿cuánto hay en el crédito? Menos cuánto hay en el débito. Uy, tengo más en el débito. Quiere ser que tengo a favor. Entonces, lo que tengo que hacer es que, ¿sí? Conciliar ese valor exactamente, hacer un ajuste para que esa cuenta del pasivo me quede en cero y ese saldo a favor se me vaya, ¿para dónde? Pues, para el activo, porque sería una cuenta por cobrar. Nosotros le podemos decir a la DIAN, ¿sí? Venga, es que tengo un IVA a favor. Necesito que me lo devuelva. ¿Pero cómo no lo devuelve? Ah, sí, desde que yo tengo la contabilidad al día, ¿sí? Y tengo todos mis impuestos y sé que pueden venir a hacer una auditoría. No hay ninguna, a qué le decir, a pedir cualquier tipo de comprobante. No hay problema, ¿sí? Entonces, mire que el manejo es muy sencillo. Solamente es mirar el tipo de transacciones que se están haciendo. Importante, como yo les venía diciendo, aprendernos esa naturaleza de cuenta, ¿sí? Aprender, ¿sí? Entonces, aprender lo que se está registrando. Entonces, un ejemplo. Si yo compro un vehículo para la empresa, ¿sí? Pues, el vehículo, no se le olvide que hay que tener en cuenta la definición del activo. Son todos los bienes apreciables en dinero y poder de la empresa, ¿sí? Quiere decir que si yo compro un vehículo, ¿para dónde va? Pues, va al activo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el otro ejemplo. Ah, llegó el servicio de energía, ¿sí? Ah, ¿es un activo? No, ¿sí? Entonces, eso clasificaría como un gasto y el gasto generaría una cuenta por pagar, o sea, un pasivo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Es solamente de interpretación. No se les olvide que entonces, activos, su naturaleza es débito. Y siempre va a tener saldo débito, excepto en los dos casos que les dije. Lo que son provisiones y depreciaciones. Pasivos. Naturaleza, crédito. No se aumenta por el crédito, no se disminuye, se cancela por el débito. Siempre va a tener saldo crédito. Ahora, hablamos del patrimonio, ¿sí? El patrimonio es qué? El valor residual que resulta de qué? Del activo menos el pasivo, ¿sí? O también el patrimonio es qué? Son todos los aportes de los socios. Toda la reserva. Todas esas utilidades que generó durante un periodo. Todas las pérdidas que se generó también en un periodo, ¿sí? Todo eso también es patrimonio, ¿sí? Siempre el patrimonio va a tener su naturaleza, que es naturaleza. Crédito. Crédito, crédito. Entonces. Y ahí juntando exactamente, ¿sí? Estos tres conceptos que ya les deje. Activo, pasivo y patrimonio. Es donde nosotros desarrollamos lo que se denomina ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es igual a qué? Activos es igual al pasivo más el patrimonio. Quiere decir que lo que yo tenga en activos, debo tenerlo en pasivo y patrimonio. Si yo no estoy en activos, tengo 100 millones de pesos. En pasivo y en patrimonio debo tener 100 millones de pesos. No puede haber más activos, ¿sí? Que pasivo y patrimonio, ¿sí? Deben ser siempre iguales, ¿sí? Exactamente. Entonces, tengamos pendientes. ¿Cómo decimos que se registra en una cuenta T, ¿sí? No se le pide que la cuenta T, ¿sí? Está compuesta por qué? En la parte superior es el nombre, exactamente. Regálenme en un segundo. Vamos aquí a tomar un lapicito, ¿listo? En la parte superior, ¿sí? Va el nombre de la cuenta que estamos utilizando, ¿sí? Por cada cuenta va una cuenta T. No es que vamos a realizar una cuenta T y ahí vamos a manejar todo, ¿sí? No, por cada cuenta que manejemos va una cuenta T, ¿sí? En la cuenta T, por este lado, por el lado izquierdo, ¿sí? Van los débitos o también denominado el DB, ¿sí? En el lado derecho, por este lado, van los créditos, ¿sí? Y también se denomina el haber, ¿sí? En todas las cuentas hay un movimiento, un movimiento débito y un movimiento crédito, claro, ¿sí? Porque les voy a hacer el ejemplo, un ejemplo, el de la cuenta caja, ¿sí? La caja es donde yo tengo qué? La platica en efectivo, ¿sí? ¿Cuándo me ingresa la cuenta caja? La cuenta caja del activo quiere decir que es de naturaleza débito, ¿sí? O sea que todos los registros, cuando me ingresa plata, iría por este lado, ¿sí? Entonces, ay, me pagó en efectivo, un ejemplo, un cliente, o sea que esa platica también de dónde viene, por acá, ¿sí? Quiere decir que me aumentó, mire lo que yo les estaba hablando, naturaleza de la cuenta, ¿sí? Los activos son de naturaleza débito, mire que cuando me aumenta la caja, o sea, me está aumentando la caja, me están haciendo, ¿sí? O sea, va por el débit. Ay, pagué un ejemplo, de la caja pagué el transporte, o sea, me está disminuyendo. Quiere decir que yo utilizo esa cuenta por el crédito, ¿sí? Exactamente. Siempre hay un movimiento débito y crédito. Claro, porque como yo hago movimientos por el débito y hago movimientos por el crédito, ¿sí? Entonces, automáticamente, ¿sí? Automáticamente, ¿qué? Pues voy a tener esos movimientos, movimientos débito y movimientos crédito, que es diferente al saldo de la cuenta. Entonces, si nosotros miramos acá, ¿sí? En el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo, ellos nos colocan, ¿sí? Exactamente unos valores, ¿sí? Unos valores exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos valores? Mire que dice, hay 100 mil en el débito y hay 45 mil en el débito, ¿sí? Por el lado crédito, hay 60 mil en el crédito y hay 55 mil en el crédito. Quiere decir que hay un saldo, un movimiento débito de cuánto? En el débito, 145 mil. Por el crédito, 115 mil, ¿sí? Ah, pero recuerda que yo les dije también, ¿sí? Yo les dije muy claramente que las cuentas pueden tener un saldo débito o un saldo crédito, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Mire que en este caso, ¿qué le va a decir? Es decir, tenemos que mirar exactamente, coger estos movimientos débito, 145 mil, ¿sí? Menos 115 mil, ¿cuánto me da? Me da 30 mil, pero ¿me da 30 mil qué? En débito. Quiere decir que en esta cuenta tiene un saldo débito de cuánto? De 30 mil pesos. Eso es lo que quiere decir. Yo, ¿cómo saco el saldo de una cuenta? Cojo la cuenta dependiendo su naturaleza, ¿sí? Lo voy a sumar. Si tiene naturaleza débito, lo voy a restar, perdón. Si tiene naturaleza débito, quiere decir que yo cojo, ¿sí? Estos 150 mil pesos, ¿sí? Perdón, estos 145 mil. Y le voy a restar, ¿cuánto? Estos 115 mil pesos. O sea, que esto me da ¿cuánto? Ya sabemos que me da ¿cuánto? 30 mil. ¿Sí? O sea, que quiere decir que yo trazo una línea acá, ¿sí? Para yo saber el saldo. Yo trazo una línea acá, ¿sí? Y aquí abajito, ¿sí? Coloco ¿qué? El saldo de la cuenta. O sea, 145 mil menos 115 mil me da ¿cuánto? 30 mil pesos. ¿Sí? Mire, es muy sencillo sacar los saldos. Siempre y cuando tengamos los movimientos correctos. ¿Sí? Decimos que en la cuenta T, en la cuenta T, el debe o debitar es registrar un valor al lado izquierdo. ¿Sí? Y acreditar es registrarlo al lado derecho. ¿Sí? Exactamente. Entonces, uno puede decir, ah, venga, debitemos. ¿Sí? O colóquelo por el debe. ¿Sí? O colóquelo por el crédito. O por lo colóquelo por el haber. No se les olvide que el lado izquierdo se llama también debe. Y en el lado derecho se debe llamar haber. ¿Sí? También en el lado izquierdo se debe, lo puede uno llamar débito. O en el lado derecho, crédito. O acreditar. O acreditar. Entonces, el manejo de las cuentas T, exactamente, manejo es totalmente sencillo. Importante, nuevamente, les repito. ¿Sí? Primero, saber qué compone la cuenta. Segundo, exactamente, saber qué clase de naturaleza es la cuenta que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, tenemos que comenzar a aprenderlos exactamente eso. Ay, de pronto me dicen, ay, pero hay una cuenta con, lo componen unos códigos. Sí. Listo. Entonces, un ejemplo, los activos ya saben que van a empezar por uno. Entonces, siempre, ay, los unos son los activos. Los unos son los activos y tienen su naturaleza débil. Listo. Se lo pueden comenzar a aprender así. Ah, que los dos, cuando empiezan por dos, son los pasivos y tienen naturaleza. ¿Qué? Crédito. Listo. El patrimonio, ah, empieza por tres. Ah, tiene naturaleza crédito. No hay ningún problema. ¿Sí? Si, si los distinguen así más fácil. ¿Sí? Ah, que el uno son los activos, el dos pasivos, el tres, el patrimonio. Bueno, identifiquemoslos así. Importante es manejar esa naturaleza correctamente. ¿Qué pasa si yo manejo una naturaleza contraria? ¿Sí? Automáticamente, ¿sí? Eh, pues, voy a que esa contabilidad que estoy llevando no va a ser, ¿qué? Real. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, tenemos un ejemplo acá, ¿sí? Que dice que la compañía compra mercancías a crédito por dos millones ochocientos, ¿sí? Entonces, ellos, miren que automáticamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que ellos dicen que dos millones ochocientos, ¿sí? Se registra, ¿en dónde? En el crédito. En el crédito. ¡Claro! ¿Por qué? ¿Es que por qué? Porque resulta que proveedores, este, ¿qué? De naturaleza, ¿qué? Crédito. Y si yo le compré a un proveedor y me dio crédito, pues, es una obligación. No se les olvide que los pasivos es, ¿qué? Todas las deudas que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, mire que en el ejemplo ellos nos dicen, ¿qué? Ay, mire, dos millones ochocientos. Compramos a crédito. O sea que, mire que lo estoy registrando por el crédito. Me dice que otra compra de mercancías por tres millones doscientos. Mire aquí abajo, una compra de mercancías por tres millones doscientos. Hay una obligación por pagar, ¿sí? Si yo sumo dos millones ochocientos más tres millones doscientos, ¿me va a dar un saldo de la, ¿sí? ¿De cuánto? Seis millones de pesos. Pero también nos dice el ejercicio, ¿sí? Que un cliente nos abona, ¿cuánto? Un millón cuatrocientos. Entonces, mire, el millón cuatrocientos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber exactamente cuánto es el saldo de la cuenta, lo que yo les decía, traza una línea, seis millones menos millón cuatrocientos, ¿me da cuánto? Cuatro millones seiscientos. ¿Sí? Exactamente. Entonces, mire, mire, muchachos, ¿sí? Que es sencilla el manejo de todas las cuentas, ¿sí? Lo importante es saber su naturaleza. Eso, a medida que vamos avanzando y vamos haciendo ejemplos, ejercicio, nos vamos adoptando exactamente, ¿sí? Al manejo exactamente de estas cuentas. Aquí hay otro ejemplo exactamente de los saldos débito o saldos crédito exactamente de las cuentas. ¿Sí? Mire que muy claramente acá que colocan las cuentas T y ponen unos movimientos débito y ponen unos movimientos créditos. Miren, exactamente, quiere decir que cuando yo tengo más débitos que créditos, me va a dar un saldo débito. Mire el ejemplo en este primer caso. Cien mil más cuarenta y cinco me da ciento cuarenta y cinco en el débito. En el crédito va a ver, me da sesenta mil más cincuenta y cinco, ciento quince. Quiere decir que ciento cuarenta y cinco mil menos ciento quince mil, ¿sí? ¿Da cuánto? Treinta mil, o sea que tengo un saldo débito de treinta mil. Ahora vamos a la inversa. Tengo un crédito de seiscientos mil y cincuenta y cinco mil, que me da un total de seiscientos cincuenta y cinco mil pesos. ¿Sí? Tengo un débito de doscientos mil, ¿sí? Y cuarenta y cinco mil, o sea, me da doscientos cuarenta y cinco mil pesos. Entonces yo cojo en este caso seiscientos cincuenta y cinco mil menos dos cuarenta y cinco, ¿me da cuánto? Cuatrocientos diez mil pesos. Vuelvo y les digo que dependiendo su naturaleza, ¿sí? La naturaleza de la cuenta es por donde van a empezar a sumar, ¿sí? Y le restamos al otro. ¿Cómo así? ¿Sí? Si estamos hablando de los activos, la naturaleza del débito, quiere decir, ¿Sí? Quiere decir muy claramente que yo debo coger, ¿sí? Si es de los activos, débito menos crédito. Ahora, si son los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Quiere decir que yo debo coger crédito, ¿sí? Y le resto los débito. No se les olvide, no se les olvide, muchachos, que, ¿sí? Que las cuentas, según su naturaleza, ese va a ser el saldo exactamente que tiene esa cuenta. Entonces, activos, naturaleza, débito, quiere decir que su saldo es débito. Pasivo, naturaleza, crédito. ¿Su saldo es qué? Crédito. Patrimonio, su naturaleza, crédito. ¿Su saldo es qué? Crédito. Ahora hablemos de las cuentas reales, las cuentas transitorias o de resultado, ¿sí? Exactamente. Las cuentas transitorias o de resultado, ¿qué requiere? Vamos a mirarlo aquí. Las cuentas transitorias o de resultado, exactamente, la componen, ¿sí? Los ingresos, los gastos y los costos, ¿sí? ¿Qué son ingresos para mí? Pues es lo que obtiene la empresa, ¿sí? Por el desarrollo de su objeto social. Ah, mi empresa, mi empresa es un ejemplo de que vende ropa, ¿sí? Quiere decir que los ingresos es ¿por qué? Por la venta de toda esa ropa, ¿sí? Esos serían los ingresos. Los ingresos, ¿sí? Empiezan por el número cuatro, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes cojan un ejemplo, el plan único de cuentas, ¿sí? Y vean en el plan único de cuentas, el cuatro, ah, son los ingresos. Pero resulta que es que en los ingresos hay dos tipos de ingresos. Ingresos operacionales y no operacionales. Su nombre lo, o sea, lo dice muy claramente. Operacionales, no operacionales. Los operacionales son los que tienen que ver con el giro del negocio. Los no operacionales son otros ingresos que le ingresa a la empresa, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el giro del negocio. Ejemplo. Resulta que la empresa tiene una bodega, ¿sí? Y la bodega dijo, no, yo no necesito totalmente la bodega, voy a hacer una construcción, la voy a dividir en dos y voy a arrendar esa parte de la bodega. Ese ingreso que tiene por arrendamiento para la empresa sería un ingreso no operacional, ¿sí? Porque no tiene nada que ver, nada que ver con qué. Pues con el objeto social de la empresa. Mi objeto social es la venta de mercancía, de ropa, ¿sí? Entonces ese ingreso por arrendamiento sería ingresos no operacionales. Lo mismo sucede con los gastos, existen tres tipos de gastos, ah, perdón, los ingresos tienen naturaleza crédito, ¿sí? O sea que, mire que vamos diciendo, activo, naturaleza débito, pasivo, naturaleza crédito, patrimonio, naturaleza crédito, ingreso, naturaleza crédito. Ahora, vámonos con los gastos, ¿sí? Los gastos son de naturaleza débito, o sea que nada se aumenta el gasto por el débito y me disminuye, se cancelan por el crédito, ¿sí? Entonces, los gastos se dividen, hay tres tipos de gastos, digamos así. Hay unos que se llaman gastos operacionales de administración. Hay otros que se llaman gastos operacionales de venta. Y hay otros que se llaman gastos no operacionales o gastos financieros. Los gastos operacionales de administración, su nombre lo dice, son todos esos gastos que van de la parte, ¿qué? Administrativa, ¿sí? Todos esos gastos. ¿Qué tipo de gasto? Ah, la nómina. La nómina es un gasto para la empresa. Los servicios públicos, es un gasto para la empresa. Ah, se le pagó al contador porque el contador está por honorario, es un gasto para la empresa. Ah, que le echamos combustible al vehículo, es un gasto para la empresa. Ah, que llegó factura de servicio público, un gasto para la empresa. Ah, y otro tipo de gasto que por transporte, por fotocopias, ¿sí? Son gastos para la empresa. Exactamente. Y eso sería, ¿qué? Un ejemplo, gastos de administración. Ah, los gastos de venta, su nombre lo dice. Si nosotros, ejemplo, tenemos la empresa, pero también tenemos un establecimiento de comercio abierto al público, ¿cierto? Y en ese establecimiento de comercio tengo 15 vendedoras, ¿sí? Pues eso, todos esos gastos que me generan esas 15 vendedoras, lo meto por gastos operacionales de venta. ¿Sí? Exactamente. Para no incluirlos con los gastos de administración. ¿Sí? O sea, toda la nómina iría por allá. Ah, un ejemplo. El arriendo que el local no es de nosotros, sino que lo arrendamos, ¿sí? Entonces, ese gasto de ese establecimiento sería un gasto de venta. Porque se está utilizando, es para vender nuestros productos, ¿sí? Ah, la nómina, todo el gasto de venta. Lo que utilizan todas las chicas, todo lo que, papelería y todo, sería un gasto de venta, ¿sí? Entonces, hay que comenzar a diferenciar. Los otros gastos, se llaman gastos no operacionales financieros. Su nombre lo dice, financiero. Más que todos esos gastos son de esa parte financiera que nosotros le pagamos, ¿a quién? A esas entidades bancarias. Ah, nosotros resulta que le pagamos el cuatro por mil, ¿sí? Por el manejo de la cuenta nos cobran comisiones. Que si manejamos chequera, nos cobran la chequera. Si nos cobran, digamos, de un IVA, ese IVA puede ser también un gasto. Todo eso es lo que nos cobra el banco. Todo eso sería, ¿qué? Un gasto no operacional financiero, ¿sí? Cuando puede haber también, cuando trabajamos con la TRM, o sea, la tasa representativa del mercado, ¿sí? Cuando hacemos el ajuste exactamente, ¿sí? Del valor en, digamos, de moneda extranjera a valor de pesos, nos va a dar una diferencia, ¿sí? Ese gasto, esa diferencia puede ir al gasto. ¿Sí? Cuando puede ir al gasto, cuando, un ejemplo, el dólar me sube, entonces la obligación me sube, entonces automáticamente se me vuelve un gasto ese valor, ¿sí? Ah, pero cuando el dólar baja, ah, para mí puede ser un ingreso. Entonces, en un ingreso no operacional, también está, ¿sí? Por la variación a la tasa representativa del mercado. Entonces, tenemos que empezar nosotros aquí a modificar, tenemos que empezar a aprender esos manejos y esos conceptos, más que todo. Es aprender a manejar qué tipo de transacción está haciendo la empresa, ¿sí? Ah, sí. Estamos y resulta que estamos haciendo la nómina, ¿sí? La nómina es un activo, no. La nómina es un pasivo, sí se vuelve pasivo, pero primero es un gasto, ¿sí? Quiere decir, ¿cómo así que sí se vuelve pasivo, pero primero es un gasto? Cada vez que nosotros tenemos, generamos la nómina, lo primero es que realizamos qué, ¿sí? Generamos el gasto de la empresa, ¿sí? Pero en bien generamos el gasto de la empresa, también generamos qué, una cuenta, ¿sí? Por pagar. Y no se le olvide que todas las cuentas por pagar, todas las deudas son qué, pasivos. ¿Sí? Entonces, cuando generamos el gasto, se genera automáticamente qué, una obligación por pagar. Entonces, hay que tener que ir pendiente de eso. Cualquier tipo de gasto genera una obligación por pagar. No se le olvide que los ingresos, ya dijimos que es todo lo que tiene la empresa. Exactamente por qué, por la venta, ¿sí? Por la prestación de los servicios que exactamente ofrece la empresa. Los gastos son erogaciones que de uno u otro modo ayudan a qué, a desarrollar el objeto social. Entonces, no se le olvide, gastos son erogaciones que de uno u otro modo ayudan a qué, a desarrollar el objeto social. Por último, tenemos los costos. ¿Sí? Tenemos los costos. Hay dos tipos de costos. Estamos con la... Entonces, vamos a hacer, no se le olvide que el ingreso empieza por cuatro. Los gastos, ¿sí? Empieza por cinco. Y los costos, ¿sí? Los costos pueden empezar por seis. O pueden empezar por siete. ¿Qué diferencia hay? El seis son los costos de venta. El seis son los costos de venta. ¿Cuándo utilizo el costo de venta? ¿Sí? Cuando, un ejemplo, soy una empresa comercial. ¿Sí? O sea, me dedico a la comercialización de productos. ¿Sí? Entonces, automáticamente, cuando yo compro esos productos, ¿sí? Exactamente, se me está volviendo un costo. El costo de venta es el... A lo que me salió el producto para poderlo vender. ¿Sí? A lo que me salió el producto para poderlo vender. ¿Sí? Y está el otro costo que se llama costos de producción. Su nombre lo dice producción. O sea, que hay un proceso de transformación. O sea, que yo cojo la materia prima y la convierto en un producto, ¿qué? Terminado. ¿Sí? Pero cuando, cuando yo, ¿sí? Tengo ya el producto terminado, ¿sí? Lo tengo de ese, de esta cuenta siete, lo tengo que pasar a este costo de venta. ¿Sí? Es un manejo que se hace exactamente y ustedes van a aprender más adelante cómo se maneja exactamente. ¿Sí? Porque los costos de producción son los costos que me genera el producto para poder llegarlo a un producto terminado. Cojo la materia prima y lo convierto en producto terminado. ¿Por qué? Porque es que en el proceso de producción vienen muchos conceptos. Primero, materia prima. ¿Sí? También está la mano de obra. ¿Sí? Porque mire que en los gastos cuando yo hablé, ¿Hablé qué? Solamente de gastos de administración y gastos de venta. Y los financieros. Yo no. Entonces, en una empresa de producción, pues, ¿dónde va la nómina? En los costos de producción. ¿Sí? No van en estos gastos. O sea, hay que tener ahí pendiente eso. ¿Sí? ¿Qué más va en esos costos de producción? Ah, está la materia prima. Pero es que también, no solamente la materia prima la utiliza, sino necesita también insumos para poder procesar esa materia prima. Un ejemplo. Nosotros somos una empresa que fabrica camisas. ¿Sí? Ah, necesitamos la tela. Esa es la materia prima. Necesitamos también otros tipos de insumos. ¿Como cuáles? Ah, los botones, el hilo. ¿Sí? Esos son insumos. También interactúan ahí en esa parte de costos de producción. Ah, sí. Toda la nómina, todas las personas que interactúan en el proceso de transformación, toda esa nómina. Ah, el empaque. Ah, también entrarían esos costos de producción. ¿Sí ven? Entonces, es importante reconocer, reconocer exactamente los costos. Entonces, los costos tienen naturaleza débito. ¿Sí? Naturaleza débito. No importa que sean costos de venta o costos de producción, su naturaleza siempre son naturaleza débito. Nada se aumentan por el débito, disminuyen o se cancelan por el crédito. Exactamente. ¿Sí? Tener muy pendiente. Vuelvo y le repito. ¿Sí? Vuelvo y le repito. Naturaleza de cuentas. ¿Sí? Otra clave. Saber qué es un activo. Saber qué es un pasivo. Saber qué es un patrimonio. ¿Qué es un ingreso, un gasto y un costo? ¿Sí? Importante. Importante. ¿Sí? Que sepamos nosotros diferenciar cada uno de esos conceptos. Importante. ¿Sí? Que sepamos la naturaleza cuando aumenta, cuando disminuye el tipo de concepto. ¿Sí? Exactamente. Si nosotros sabemos eso, exactamente lo que yo les venía diciendo y le he estado desde la clase pasada recalcándole que, ¿sí? Si sabemos la naturaleza de la cuenta y qué comprende los activos, entonces, automáticamente, ¿qué? Vamos a, pues, acogerlas más fácilmente. ¿Qué comprenden los pasivos? ¿Qué comprende el patrimonio? ¿Qué comprende los ingresos, los gastos y los costos? Pues, obviamente, vamos a que se les va a facilitar más fácil en el momento de que nosotros estemos practicando exactamente con ejercicio. ¿Sí? Entonces, es muy importante, muchachos, exactamente, que aprendamos toda esta parte, ¿sí? Para que más adelante, en el momento de aplicar con ejercicio, pues, lo tengamos más claro. Bueno, lean el material, por favor, que se encuentre en plataforma, exactamente, sí, gracias. Listo. Vamos a comenzar a hacer unos registros y a comenzar a utilizar las cuentas, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Que la empresa realizó... Ah, no, primero constituyamos las empresas, ¿sí? Se constituye una empresa con los siguientes aportes. Digamos, le... Aportaron todos los socios... Cien millones... En efectivo, ¿sí? Y un local... Valorado... En cien millones... Digamos, cien millones de pesos. Listo. Esa es la primera transacción que vamos a hacer, ¿sí? Se constituye una empresa con los siguientes aportes. Tenemos que ir leyendo despacio el ejercicio exactamente, ¿sí? Para poder, ¿lo qué? Comenzar a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? A registrar esos cien millones. ¿De qué? Los primeros cien millones. Dice que con los siguientes aportes. Todos los socios aportaron, ¿qué? Cien millones de pesos en efectivo. O sea que esos aportes, ¿sí? Si es en efectivo, ¿a qué cuenta van? Va a una cuenta. ¿A dónde yo tengo el efectivo de la empresa? El efectivo de la empresa la tengo en la caja. O sea que tengo que registrar cien millones de pesos aquí en la cuenta caja. ¿Sí? Exactamente. Hacemos esto rapidito. Sácame a aceptar. Listo. Cien millones. Y mire que es una cuenta de qué. De la clase una, o sea, de los activos. Y mire que como ingresó platica a la caja, me está, ¿qué? Aumentando por el debe. Mire que por aquí es el debe. Y en el lado derecho es el, a ver. Me está aumentando. Pero esos cien millones, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Quién los aportó? Los socios. ¿Sí? Quiere decir que debo uno, debo utilizar una cuenta que se llame aportes sociales porque estoy, ¿qué? Constituyendo la empresa. ¿Sí? Y esa cuenta de aportes sociales, ¿sí? Es una cuenta del patrimonio. Y el patrimonio tiene naturaleza, ¿cuál? Crédito. Crédito. O sea que en el patrimonio yo tengo que registrar cuánto. Cien millones de pesos de los primeros aportes. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me dice entender esa primera transacción? Sí, señor. Sí. Listo. Ahora nos vamos con el segunda transacción. Dice que también aportaron cuánto. Un local valorado en cuánto. En cien millones de pesos. ¿Sí? Quiere decir, ¿sí? Quiere decir lo siguiente. Si es un local y es para la empresa y es un bien para la empresa, ¿sería un qué? ¿Un activo? ¿Un pasivo? Un activo. Un activo. Un activo. O sea, y vamos a colocarlo, ¿sí? Así. Edificaciones. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Y el activo de naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? ¿El activo de naturaleza? El activo de naturaleza. Debito. ¿Por cuánto lo debito? Cien millones. Cien millones de pesos. ¿Sí? Y como es un aporte de los socios, o sea, que voy a la cuenta de aportes y voy a acreditar. Millones. Cien millones. ¿Sí ven? Y mire que ya hice la primera parte del ejercicio. Segunda, vamos a decir que se realiza la apertura de una cuenta corriente, ¿sí? Por el 70% de la existencia en caja. Listo. Se realiza la apertura de la cuenta corriente, o sea, que de a dónde yo voy a sacar primero la plata. De la caja. La caja. ¿Cierto? La plata la tengo en la caja ya. ¿Y qué voy a hacer con esa platita? Voy a abrir, ¿qué? Al banco. Al banco. ¿Cierto? Voy a abrir una cuenta exactamente. ¿Sí? Entonces, hay una cuenta que se llama, ¿qué? Banco. Y esa cuenta, ¿es de qué clase? Es del grupo de la clase. Activo. Que son activos, ¿sí? Y el activo tiene naturaleza, ¿qué? Eto. Listo. Ahora, dice que voy a abrir la cuenta con el 70% de la existencia en caja. Todo el mundo en silencio. Todo el mundo en silencio. Solamente la persona que le voy a preguntar, ¿sí? Me va a responder. ¿Listo? Vamos a, vamos a, 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 a. Vamos a preguntarle a uno de los que no me han prendido la cámara. Vamos a mirar por acá. Vamos a colocar, a ver, vamos a mirar, a ver, por aquí, por aquí, ve. A ver, ¿quién, quién, quién por acá? ¿Quién, quién, quién está por acá? ¡Gimena! ¡Gimena Peña! ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! ¡Gimena Peña! Buenas noches, profe. ¿Bien o no? Sí, señor. Bueno. El ejercicio dice lo siguiente, ¿sí? Que dice que se les realiza la apertura de la cuenta corriente del 70% de la existencia en caja. O sea, que, ¿qué voy a sacar? ¿Cuánto voy a sacar de la caja? Entonces, punto. 70%. Ay, no sé, profe. ¿Cuánto tengo en caja, Jimena? 100 millones. Listo. Ahora, ¿cuánto es el 70%? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo que voy a hacer con esos 70 millones? Entonces, hay una lectura. ¿Usted escoge el ticket? ¿Los pasan a los bancos? Listo, 70 millones. ¿Por el débito o por el crédito lo registro en el banco? Por el crédito. El banco es un de los activos. ¿Y los activos son de naturaleza qué? ¿Débito cree? ¿Los activos son de naturaleza qué? ¿Crédito? No, Jimena. ¡Débito! Ay, profe, yo estoy perdida. Precisamente necesito que, o sea, sí, por eso es muy importante, no te preocupes, Jimena, porque la idea es que todo el mundo, o sea, que todo el mundo qué, aprenda. Sí, señor. O sea, esperen un segundito, yo hago una cosita que tengo que tomar un pantallazo. Importante, ¿sí? Importante, importante, es uno aprender, nuevamente les digo, muchachos, nuevamente, ojo con la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Ojo con la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Porque nosotros de aquí en adelante vamos a utilizarla, ¿sí? Entonces, ojo, ojo con eso. Entonces, Jimena, íbamos nosotros, a ver, Jimena, que se me perdió, ¿dónde está Jimena? Sí, profe, aquí estoy. Listo, Jimena. Entonces, cuando decimos... Aquí cuando decimos, ¿sí? Los activos tienen naturaleza, ¿qué? Débitos. Listo, ¿qué quiere decir? Que nace o aumentan por el débito, disminuye y se me cancelan por el crédito. Ah, listo, profe. Listo, ahora sí. El banco es un activo. ¿Me está aumentando el banco o me está disminuyendo? Disminuyendo. ¿Por qué? Mira la pregunta, Jimena. Se realiza la apertura de una cuenta corriente con el 70% de la existencia en caja. ¿Qué vamos a hacer? Hacer la apertura en el banco. Y en el banco, entonces, ¿me va a aumentar o me va a disminuir si apenas voy a hacer la apertura? Me va a aumentar, entonces. Listo, ¿por cuánto? Por 70. Listo. ¿Y de a dónde yo voy a sacar la plata? De la caja. Listo. Entonces, ahora nos vamos. La caja sabemos que son activos. ¿De naturaleza qué? Crédito. Débito. Quiere decir que nada se aumentan por el débito y me disminuye y se cancelan por el crédito. Quiere decir que esos 70 millones, ¿sí? ¿Me van a aumentar o me va a disminuir la caja? Si los estoy sacando. Eh, me van a disminuir la caja. O sea, ¿que va por dónde? ¿Por el débito o por el crédito? Por el débito. Ahora, me deja a mí la física que yo después paro. Naturaleza del activo. Débito y se disminuye por el crédito. No sé por qué yo estaba con... La naturaleza es débito. Nada se aumenta por el débito. Me disminuye o se cancela por el crédito. ¿Quiere decir que qué? Si voy a sacar la tica, me está aumentando o me está disminuyendo. Jimena, me está aumentando o me está disminuyendo la caja. Disminuyendo, ¿no? O sea, ¿va por dónde? ¿Por el débito o por el crédito? Por el débito, ¿no? No, por el crédito. Acuérdate, Jimena. Bueno, pues... Mira, Jimena, ponle cuidado. O sea, tranquila. No se me preocupe, muchachos. No se me preocupe. Hay gente que sabe. Hay gente que apenas es primera vez que ven. Con sabiduría. Pero lo importante es que aquí aprender, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes coloquen. Cuidado. Yo repito. Naturaleza de las cuevas. Sí, les digo. Bien. Si necesitamos una tutoría, nos vamos un sábado y hacemos una tutoría de dos horas. ¿Sí? Para que vayamos atrás. Van aprendiendo más. Es solamente que ustedes me digan. No, profe, sí, qué rico una tutoría. Listo. Yo que agilizo la tutoría para ver cuándo nos la dan. ¿Sí? Y nos sentamos un sábado, un ejemplo, dos horitas, tres horitas. Y hacemos un ejercicio completo. No hay problema. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes aprendan, muchachos. ¿Sí? Esa es la idea. Que ustedes aprendan. Entonces, ustedes me dirán. Sí, profe, una tutoría. Que todo listo. Genial. Yo hablo con los directivos automáticamente. Para que me puedan armar el grupo exactamente. Y que a ustedes les llegue esa invitación. ¿Sí? No les dé pena. Si yo les pregunto. O sea, cuando yo comienzo a preguntar. ¿Sí? Comienzo a hacer sondeo. A ver cómo vamos. ¿Sí? Importante naturaleza de cuentas. Saber por dónde me aumenta y por dónde me disminuye. ¿Sí? Importante. ¿Sí? Entonces. Sí. Hay una. Sí. Tenemos que ¿qué? Concientizarnos que ustedes la idea es que están en ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y nosotros como docentes estamos en el proceso de ¿qué? Enseñar. ¿Sí? De darles todo nuestro conocimiento. Y que cuando terminen este ciclo. Digan. Uy, sí. Aprendí a hacer ¿qué? Ya reconocer las cuentas. Aprendí a hacer natural. Las naturalezas. Ah, aprendí a hacer unos registros simples. O sí. Unos registros sencillos. Ah, sí. Aprendí ya por lo menos a manejar las cuentas. Que eso es lo que uno busca en contabilidad. Aprendí que las cuentas del activo, pasivo y patrimonio son las que conforman el balance general. Aprendí que las cuentas del ingreso, gastos y costos son los que componen el estado de resultado. ¿Sí? Esa es la idea. Mira, terminen porque de aquí para adelante viene un camino arduo, ¿sí? Que es donde van a entrar todos, más conocimiento, más a fondo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes exactamente desde aquí, desde la primera base, ustedes que me comienzan a preguntar, a colocar cuidado y todo. Porque desde aquí es donde empezamos. Ustedes tienen buena fundamentación. En contabilidad básica, la contabilidad de aquí para adelante va a ser sencilla, ¿sí? Téngalo por seguro. ¿Listo, Jimena? Listo, profe, sí, señor. No me le dé pena, no me le dé pena a mi chinita. No, profe, es que me asusto. No te asustes. No te asustes, tranquila. ¿Sí? No se preocupe porque la idea es que sí comenzará a ir a manejar. Listo, profe. Sí, señor. Entonces, aquí, antes de, antes de que te me vayas, entonces, ya sabemos que el activo aumenta por el débito y me disminuye por el crédito, ¿sí? O sea que en la caja, los 70 millones los tengo que sacar, ¿por dónde? Por el crédito, ¿sí? Sí, señor. Listo, mire, me aumentó el banco porque abrí la cuenta corriente, ¿sí? Y me disminuyó la caja porque de ahí saqué la platica. ¿Listo? Bueno. Listo. Siguiente operación. Vamos a hacer rapidito una operación. Dígamosle que... ¿Algo, una, una de gastos? Que compró materia prima, profe. Pero, pere, 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 ya, porque esa es la materia prima más adelante. Vamos a decir que se paga, ¿sí? Se paga... Claro, que nos llegó un servicio público. Servicio de energía por 450 mil pesos. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a mirar entonces a ver cómo nos va. Voy a ver, a ver, a ver. Vamos a mirar. Me levantan las manos. Solamente me levanta la mano el que quiera participar. Bueno, Juan Darío fue el primero que levantó la mano. Listo. Juan Darío, entonces, rapidito. Se paga servicio de energía. El servicio para la empresa es un qué. Un gasto. Un gasto. Entonces, va a haber una cuentica cinco. ¿Sí? No se le olvide que los cinco es el qué. El gasto. Son los gastos. No le voy a colocar nada más. Sino entonces le vamos a colocar gasto de energía. Ojo con lo que les voy a decir. Para que tomen nota. Ojo con lo que les voy a decir. El gasto va por separado. O sea, individualizado. La cuenta por pagar sí va en una sola. ¿Cómo así? El gasto va energía por un lado, acueducto por otro lado. ¿Sí? Todos los servicios públicos por separado. Pero la cuenta por pagar sí puede ir una sola, que se llama como servicios públicos. Entonces, para que tengamos los gastos, Iván, por separado. Listo. Ahora, naturaleza del gasto. Del gasto. Del gasto, sí. Ese es, ya le digo, es un débito. ¿Qué quiere decir? Que se mete en el débito, ingresa. Ingresa o aumenta por el débito. ¿Cuánto vamos a ingresar por el débito? Cuatrocientos cincuenta mil. Cuatrocientos cincuenta. Sí. No se les olvide que los gastos siempre van a generar una cuenta por pagar. Entonces, es una cuenta, ¿sí? Del pasivo, que se llama cuenta por pagar servicios públicos. Juan Darío. Naturaleza del pasivo. Crédito. Quiere decir que, ¿qué? Nace o aumenta por el crédito. Listo. O sea, ¿qué cuánto llevo en el crédito? Cuatrocientos cincuenta mil. Listo. Y ahí quedó el registro, mire. Ahí quedó el registro, ¿sí? Ya se generó la cuenta por pagar. Pero dice que se tiene que pagar esa factura. Quiere decir que yo cancelo la cuenta por pagar. ¿Cuánto voy a cancelar la cuenta por pagar? Cuatrocientos cincuenta. ¿Por el débito o por el crédito? Por el débito. Entonces, cuatrocientos cincuenta, ¿sí? Y se pagó en efectivo. ¿De dónde sacó la plata? De caja. Cuatrocientos cincuenta mil pesos. Y ya quedó el siguiente punto. Gracias, Juan Darío. Vamos, ahora sí. Se compra mercancías, ¿sí? Para la venta por un valor de... Digámosle quince millones de pesos. Más IVA. Se paga con cheque. Listo. Ahí está el otro punto. Compra mercancías para la venta por un valor de quince millones de pesos masiva. Se paga con cheque. Listo. Lady, Johanna me levantó la mano. Lady, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Bien o no. Listo. Entonces, vamos a empezar por despacio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a leer el ejercicio. Dice que se compra mercancías para la venta por ¿cuánto? Por quince millones de pesos. Se paga con cheque. Listo. Vamos a realizar primero la compra. ¿Sí? Cuando yo compré mercancías, ¿sí? Sí. ¿Esa mercancía a dónde la ingreso? Ah. ¿A un costo? No. A ver. A ver, Lady Johanna. A ver, le voy a explicar para que vayamos. Resulta que tú tienes. ¿Sí? ¿A los activos, profe? Sí, es un activo, sí. Pero espérate que vamos a... Para que Lady Johanna me coja exactamente la cuantica por donde es. ¿Sí? Resulta, Lady, que tú tienes tu almacén. ¿Sí? Sí. Y tú tienes unas estanterías. Y cuando tú compras esa mercancía, la montas en esas estanterías. ¿Sí? Sí. Y entonces, cuando tú... Para saber cuánto tienen esas estanterías, ¿tú qué haces? ¿Inventario? Es. Hay una... Cuando uno compra mercancías, ¿cierto? O materia prima, ¿sí? Siempre vamos a utilizar una cuenta mercancías. Un... De inventario, perdón. Inventario. ¿Sí? Entonces, va a haber una cuenta como es del inventario, ¿cierto? Y sabemos que el inventario es una cuenta de la clase 1. O sea, ¿de qué? Un activo. Listo. Le voy a colocar aquí arribita esta cuenta. Digámosle mercancías no fabricadas por la empresa. Empresa. Listo. Vamos a... Listo. Es una cuenta del inventario que se llama mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Por qué no es fabricadas por la empresa? Porque no hay un proceso de transformación, ¿sí? O sea, que es una empresa comercializadora. ¿Sí? Sí. Exactamente. ¿Cuánto compré? 150 millones. Ah, 15 millones. 15 milloncitos. Más un IVA. Separémoslos por los punticos. Listo. 15 millones. ¿Sí? Entonces, esos 15 millones los llevo a la cuenta de qué? De inventarios. Ya sabemos que es al activo. Y el activo, ¿sí? Es de naturaleza qué? Débito. Listo. ¿Cuánto llevo? Entonces, 15 millones por el débito. Me está aumentando. Bueno, dice también que yo, que lo compré con qué, con qué impuesto. Con IVA. Eso, con IVA. El IVA, este, ¿cuánto? El 19%. ¿Cierto? 2 millones 850 mil, bro. Bueno, espérenme un momentico. Vamos a crear una cuenta de IVA. ¿Sí? Y vuelvo y les repito. Si no estoy mal, yo ya les había dicho. El IVA en compras va por el débito y se llama descontable. El IVA en ventas se va por el crédito y se llama generado. ¿Listo? Hay que tener eso pendiente. Hay que tener muy pendiente eso. Entonces, ¿cuánto da? ¿Es un IVA qué? ¿Descontable o generado? Descontable. Listo. ¿Cuánto fue que me da? 2 millones 850. Listo. Listo. ¿Y a quién le compré? ¿Cómo se llama la persona a quien le compré? Proveedor. Listo. Es un pasivo porque tengo que generar la cuenta por pagar. ¿Sí? ¿De qué naturaleza es el pasivo? Crédito. Listo. ¿Cuánto le compré? Entonces, tengo que coger el inventario más el IVA. ¿Sí? Y ese fue el valor que le compré. Y ya hice la primera parte del ejercicio. Ya. Ahora, dice la otra parte. Se paga con cheque. O sea, voy a cancelar ese qué? Este pasivo. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a cancelar al proveedor? 17 millones 850. ¿Por dónde colocó ese valor en la cuenta? ¿Por el débito o por el crédito? Por el crédito. Listo. Listo. 17 millones 850. ¿Y cómo fue que la cancelé? ¿En qué forma? Cheque. ¿Y de dónde saqué el cheque? ¿Del banco? Eso. ¿Sí? Quiere decir, ¿sí? Que yo saco el cheque de 17 millones 850. Gracias. Gracias. ¿Listo? Bueno. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, no se me queden con dudas. Pregúnten si lo quien quiera. ¿Sí? Importante es que ustedes. Profe, discúlpeme. ¿Hay en la opción de proveedores? ¿Por qué aparecen en las dos opciones? ¿En la opción de qué? Proveedores. Sí. ¿Qué pasó con los proveedores? Repíteme, por favor, que no te escuché muy bien. Que los 17 850 está tanto en el débito como en el crédito. Bueno. Entonces, lo que pregunta la compañera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Póngale cuidado. Póngale cuidado. ¿Sí? Entonces, yo hice la compra. ¿Sí? La compra dice que es 15 millones más IVA. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Yo les voy a hacer acá. Su total. IVA. Total. ¿Sí? 15 millones. El IVA. El total. Ah, Jesús. Listo. Generalmente, en las facturas siempre va a venir ¿qué? Subtotal, IVA y total. ¿Sí? Así viene una factura. Pues, obviamente, viene en la descripción, el nombre arriba, todo, ¿cierto? Pero en la parte de abajo, cuando uno compra, dice ¿qué? Subtotal, IVA y total. ¿Sí? En una compra, en una compra de mercancías, para que tengan el dato, ¿sí? El subtotal va al inventario. El IVA es descontable. ¿Sí? Y el total es proveedores. Estamos hablando en una compra de mercancía. ¿Sí? Ahora, hagámoslo a la inversa. Que sea en una venta, que yo emite una factura. Ahora, el subtotal, para mí es el... Para mí es el... A ver si me pido. ¿Qué le pasó a esta vaina? A ver si me está. El subtotal es el ingreso. El IVA, pues, se llama ¿qué? Generado. Y el total es la cuenta por cada hora a clientes. ¿Sí? Entonces, tengamos esto presente. ¿Sí? Tengamos esto presente. ¿Sí? En una venta y en una compra. Cuando es compra, lo llevo al inventario, una cuenta del activo, el IVA descontable, la cuenta del pasivo y los proveedores. ¿Sí? La cuenta de proveedores. Pero entonces, se los vamos a... Se los voy a colocar. ¿Para qué? 4 y 22. Espera. Debe. A ver. Listo. Y aquí. Debe. A ver. Listo. Una cuenta 4. La cuenta del pasivo y la cuenta del activo. ¿Sí? Siempre. Siempre. Entonces. ¿Sí? Entonces. Cuando yo compro mercancías exactamente, una compra, estamos haciendo unos registros totalmente, unas partidas compuestas porque utilizamos solamente tres cuentas. Entonces, en una compra, voy a utilizar la cuenta 14, que es de inventario, un débito, el IVA, que se llama descontable, un débito, contra la cuenta de proveedores. ¿Sí? Que es una cuenta 22 o una cuenta 2. Si es una venta, ¿sí? El ingreso, que es una cuenta de la 4, el IVA generado, es una cuenta del pasivo. Y como yo le vendí, y como se llama la persona que le vendí clientes, es una cuenta del activo, sería por un débito. Ahora, tengamos esto presente, ¿sí? Por favor, tómenle, si quieren la fotito, rápido. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo hice, realicé una compra. ¿Sí? En la compra me cobraron un IVA. Entonces, el subtotal, el IVA, y ¿cómo se llama la persona que le compré? Proveedores. ¿Cuánto le debo al proveedor? 17 millones 8.50. En este momento hice la causación y dejé la ¿qué? Mire que estoy dejando. Cuando yo registro esa cuenta por pagar en el crédito, registro la cuenta por pagar, ¿sí? Dejo esa cuenta por pagar. Porque entonces yo no puedo hacer el ejercicio completamente de una. ¿Sí? Entonces yo dije, hago la compra primero. Ya hice la compra. Ahora el ejercicio dice, se paga con cheque. ¿A quién le debo? ¿Al proveedor? ¿Cuánto le debo al proveedor? 17 millones 8.50. ¿Cuánto le voy a pagar? 17 millones 8.50. O sea que tengo que cancelar la cuenta por pagar, que es el pasivo. ¿Sí? 17.8.50. Y como la pagué con cheque, ¿de a dónde me sale el cheque? De los bancos. ¿Sí ven? Sí, por eso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya la cogieron? Sí, se colocan los dos lados para que un saldo cero porque se descontró el banco. Claro. Entonces quedó saldado. Yo tengo que registrar exactamente, tengo que registrar exactamente, ¿sí? Voy realizando paso por paso. Yo no puedo hacer todo de una vez. Realizo la compra. Ah, si le pagamos bien, si no le pagamos, listo. ¿Sí? Entonces. Bueno, se nos acabó la clase lastimosamente tan buena que estaba.